La idea es que del producto que se escriba nazca una antología y en el camino de la pandemia que ya llevamos 14, 15 meses realmente que nunca hemos parado hemos seguido por esta modalidad del Zoom y la producción no ha parado tampoco relatos, poemas cuentos que se han presentado semana, semana, semana y ahí vamos por supuesto todos con esperanza volver a vernos muy pronto y volvernos a abrazar esas actividades que ahorita creo que va a presentar algo Ritmo del vuelo sutil de los cóndores elevándose al encuentro de las nubes convocantes Hojas anhelando la presencia de las brisas para iniciar aventuras secretas más allá de su sabia creadora Río que transcurre musitando entre piedras orodando el suelo nutritivo Olas murmurando en su abrazo con arena acogedora y rocas en espera de contactos refrescantes Canto de ballenas reclamando su existencia Ritmo de caderas armoniosas que se mecen al compás de melodías repetidas Notas musicales de maestro que capturan a natura alma y movimiento Por estar de jet abierta El niño volaba colgando del bracito sin entender que asustaba a las personas Unas lloraban y gritaban y gritaban Otras ennudecían Ese día hermoso nadie sospechó la extraña tragedia La estirpe de las Vargas Sánchez llevaba ya cinco Marías cuando ella nació Todas fueron dulces calladas arnegadas y fuertes como la madre del Dios vivo Pero los tiempos cambian y María Vargas Sánchez decidió que su hija sería Sofía como la protagonista de la novela de las nueve Todas las Marías desconocían que significaba sabiduría y que desde el tiempo de los griegos se le atribuía esta característica a quienes llevaban dicho nombre Sofía fue una niña amada Las Marías cuidaron que se sintiera segura Siempre hubo alguna presente para reír sus gracias acompañar sus aventuras penas infantiles rezar la oración del ángel de la guarda y leerle un cuento a la hora de dormir Fue una bella infancia poblada de hadas madrinas con alas y varitas mágicas princesas bellas dulces y pacientes que esperaban el amor de príncipes azules extraños tipos vestidos con medias pantis blancas pantalones cortos bombachos y plumas en el sombrero que salvaban a las princesas y se casaban con ellas A mis 17 años de edad al terminar la secundaria dejé a mi pueblo cargado de temores e inquietudes pero con la ilusión de construir mi destino me trasladé a la capital con mi tía una educadora y en compañía de mi prima Lidia había ganado el examen que me permitiría dar clases como maestra un requisito indispensable para la época pocos días después llegó un telegrama fue presentarse en el día 2 de febrero a la escuela de Tres Ríos de Coajiniquil ubicada en Jicaral de Pontarenas ¿y dónde quedará ese lugar? me pregunté La Ventana en la Isla de Chira Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir Victor Frank cada vez que escucho la melodía que dice la puerta se encerró detrás de mí evoco recuerdos y tarareo la ventana se cerró detrás de ti esto tiene origen en una gira china en el Golfo de Nicoya después de Calero es la segunda isla más grande de Costa Rica 43 kilómetros cuadrados en 1998 se constituyó en el Distrito 13 del Cantón Central de Puntarenas la última estación recordar es fácil para el que tiene memoria olvidar es difícil para quien tiene corazón Gabriel García Márquez Nicolás no había sentido tanto frío como aquella mañana al salir de casa pensó que estaba resfriado ya que la noche anterior al caminar de regreso del trabajo una pertinaz y fría lluvia caería en su cara como el golpeteo de fin arena por unos segundos pasó por su mente que podría ser síntomas del coronavirus al llegar a la esquina se acordó que había dejado sobre la mesa del comedor el tapabocas y no lo dejarían subir al Transmilenio las normas de bioseguridad estaban siendo muy controladas en ese ir y venir que había perdido el bus de las seis y media y llegaría tarde al trabajo que había dejado y que había dejado de las seis y media